Hola, soy Robin, quiero invitarlos a que vean los videos de Gaby Rivera TV, que vino aquí al show de Miki Crack, ¡nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Queréis que cantemos una canción? Un poquito más fuerte por favor, cantadnos juntos una canción Pero hay que cantar juntos, espero que la sepáis porque es la última que hemos hecho Vamos a cantar, si os parece bien, toma tu martillo Muy bien, muy bien Venga, vamos con mi bonita favorita, eh Quiero que se vengan, si va todo, me voy a ver el éxito Mirándome todo, pero tempestad, van a asustarte porque solo no estás En esta casa, donde el tiempo no pasa, el cariño florece y te abraza Si cae un rayo no puede, ni una avalancha de nieve Es nuestro hogar donde te quieres quedar, en el mundo donde estarás Bien, toma tu martillo, no estudiamos ya Pero arde nuestros sueños, aburreando este tanque Pero hago pan 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 Toma tus μαquillo y te levantan Tu hogar que llegar al cielo Aunque debe de entregan mucho los dedos Hago pan 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 pa 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 Pan 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 ¡Muchas gracias! Publica su teléfono, se lo amo muchísimo. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro, ay, diamantito, cuando serás mío, solo tenerte en vivo, me he metido, ay, diamantito, cuando serás mío, y el cielo si así te consigo. Y el cielo si así, campeón del espectáculo, My Crack y la Super Arma Secreta. Por favor, hagan todo, participar, responder a los personajes y cantar a todo fútbol. ¡Los estamos! ¡Los te niños, y me grito feo, ay, que se escuente como vas a jaleo! ¡Los estamos, chantin, chanquitos! ¡Los estamos! ¡Los estamos! Junto hoy, se me llaman a mí, porque mi mundo es diferente, lo siento, yo lo destruí. Junto hoy, se me llaman a mí, porque mi mundo es diferente, sonrío, me río, Vuelvas a reír, vuelvas a reír Yo quiero tu quesito, el asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Tú quieres tomar un café, ya déjate de mientas Y dame el chocolate, lo hago las maquetas Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, hazme el chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, hazme el chocolate Ay, no seas loco, ya estás muy volviendo Ya te amante, o te quito tu diamante Pues no me iré sin él, al tanto le soy fiel Me como está el papel, dame el chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, dame el chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame el chocolate No hay más que hablar, el tato te hace mal Pues yo me siento mal, sin mi chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate con almendras, hazme el chocolate Comendar me el chocolate Dame el chocolate X unten, dans mi cabinet Salad me el chocolate Dame el chocolate no 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 Pero ya no es tarde, me dejo atrás, puedo sentir que en participación de vida hay pedazos, hay tantos ratos que no viviremos. Y tú ya necesitas ser bien fiel con el pasaje que todos tenemos. Tú eras quien me agarraba al caer, si un niño robo en este mar. Te marchaste, yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás. Y no sé mentir, que tal vez te fallé, iré por ti en cualquier lugar. Tú eras quien me agarraba al caer, si un niño robo en este mar. Yo no sé que nunca volveré, en mi corazón no rato igual. Yo no sé con qué sermosa, si no valoramos las cosas. Lo siento si te fallé, pero te he perdido, que fui tan idiota. Y ahora solo pienso en estar contigo, no haber tenido tiempo para todo. Yo ya he comprendido, que en mi camino voy a hacerlo solo. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Te marchaste, yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás. Y no sé mentir, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Solo sé que nunca volveré, mi corazón no rato igual. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Yo ya he perdido, que en mi camino voy a hacerlo, si un niño robo en este mar. Me da&algo que odio, sin estar en soledad, pero tu apareciste y me diste tu amistad. Por eso amo tenerte junto a mi, con tu mela sorpresa yo me siento más feliz. Para mi es que solo abría depresión, ENTRaste a mi vida y me diste una razón, y de en ese momento hasta este mismo instante que eres y me yo la madre, Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control, tu curas y dolor sin dejar de picarte, mi querido es la fusión de mi corazón. Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control, tu curas y dolor sin dejar de picarte, mi querido es la fusión de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya hemos metido todos los regalos que me han traído hoy en poses de basura, ahora mismo los tiramos fuera No, no lo crean, esto nos llevamos al hotel Espera, espera, falta un regalo Ah, falta, ¿qué? Este es especial para ti Mi mejor suscriptor todavía tiene un regalo para mí Especial para ti Pues si no hubiese suficientes ya No, no, este es mejor que todos A ver Coge Ah, es esto Este es el mejor que digo ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el año está a la mitad ya No ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo tengo el mío, pa ¿Y qué? Este es el mejor autografía ¿Y qué te pongo? Siempre tuyo, papi Siempre tuyo, papi No se te olvide suscribirte y darle like ¿Cuál es el mejor autografía? No se te olvide suscribirte y darle like a las Porque no se te olvide o suscribirte a la cara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!